¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? ¿Y tú conmigo? ¿De dónde tanta confianza? Mucho cuidado La vez en tu pasado De tanto que hablas me cansas No tendrás suerte esta noche Ni mañana Solita vine Solita vine Me traigo el suelo Cuando imagines Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me doy Hoy Un poquito conmigo Solita vine Una más a ver Solita vine Solita vine Solita vine Más fuerte, más fuerte Mi gran consuelo Lo que te doy Solita vine Solita vine Solita me doy Hoy Un poquito conmigo Solita vine No podrás amarla No podrás besarla No te gustes con esa Algo te hará falta Sentirás mi aliento Frío por tu espalda Ojalá tus manos Mueran Al tocarla No podrás amarla No podrás besarla No te gustes con esa Algo te hará falta Mordarás tus labios Mordarás tus labios Sangrarás la rabia Solo tendrás culpas negras En el alma No recibirás ¿Qué? Porque no podrás Él era mío Así me gusta Así me gusta Clampar Y yo creía que eras tú Y yo creía que eras tú Quiemé mis manos por ti Ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caír Lo cantamos Maipú ¿Cómo dice? A ver Tu familia traidora Tu familia Tú no lloras Te cargaste esa vida No eres mi amor Silenciosa Calculadora La vida traidora No te cargaste esa vida Quieras explicarlo y te explotar En este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora Seguimos Como dice Y las palmitas de todos arriba Y las palmitas de todos arriba Todo el mundo Familia Esta canción la conocemos muy bien Vamos a cantarla juntos Dice así a ver ¿Quién eres tú? Para arrancarte de mí Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para arrancarte de mí Dime quién eres tú ¿Y cómo haré? Para arrancarte de mí ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Solo me hace sufrir ¿Y cómo haré? Para arrancarte de mí ¿Y cómo haré? ¿Y cómo haré? Si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? ¡Fuerte! Dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Para reírte de mí Dime quién eres tú ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Lo que me hizo usted Fue tan bajo Y fue tan cruel Lo que me hizo usted Juro no lo perdonaré ¡Cantamos lo nuevo! ¡Cantamos lo nuevo! Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Hacerme padecer La más dura experiencia Que se tiene en el amor Lo que me hizo este gently Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted nunca perdonaré Lo que me hizo usted fue tan ruin, puede creer Me traslamaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor De mi amor Lo que me hizo usted nunca perdonaré Lo que me hizo usted fue tan ruin, puede creer Me traslamaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor Lo que me hizo usted Lo que me hizo usted Me traslamaba con pasión y con locura Usted reía y se burlaba de mi amor De mi amor Yo Teneré todo mi amor en paz Y tú No reconoces en lo que es mamá Yo Me puse dispuesta a tus pies No reconoces en lo que es mamá Solo por tu expresión es cagado Pero ahora me querí Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Lo vuelva a hacer Y que te amaba 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 Y que por ti la vida tú Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que me haces, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no vuelvas a ser bien No sé lo que es cosa de él Lo cantamos una vez más Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no vuelvas a ser bien Buscas que quieres encontrar Esa idiota ya Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Ya no quieras no, ya no quieras suplicar perdón Ya no quieras volver el tiempo atrás Me cansé de intentar y de llorar Buscas que quieres encontrar Esa idiota ya no está Buscas que quieres encontrar Historia quieres inventar Esa idiota ya no está Y ahora sí Y ahora sí Llega un momento de escupir la cara Vamos Mi vida Mi vida Entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Llamadas a horas extrañas Y ahora sí 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 Al abrir la puerta dijiste te quiero ¿Cómo dice? ¡Muerta! ¡Muerta! Qué ganas tengo de herirte Qué ganas de escupirte en la cara Es tan amargo el veneno Me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda Perdóname por lo que vengo a decir ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo no me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda Si fuiste tú Me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda De ti no quiero saber más Hay otro en mi vida que me hizo olvidar De ti no quiero saber más Hay otro en mi vida que me hizo olvidar Me cueste por mi espalda Nos vamos, Marcú Muchas gracias Gracias a todos Gracias Ahora hay otro en mi vida que me devolvió la alegría Ustedes Ustedes Ahora Me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda Me cueste por mi espalda ¿Cuál en mi espalda Te충 que te apoyen Me cueste por mi espalda ¡Gracias! ¡Gracias!